¡Suscríbete al canal! El calor en la zona central, las precipitaciones se mantienen en la cordillera del norte y un frente aporta tubascos sobre el sur de nuestro país. Vamos al detalle para este jueves, lo dicho, más precipitaciones en la cordillera del norte grande, eso no es todo, también tormentas eléctricas, posibles gotas para San Pedro. La opción de tubascos en las alturas andinas alcanza Atacama, nada de eso para el resto del norte chico. Luego del amanecer gris, 23 grados en Peñuelas. En la costa del centro, el cielo va de cubierto a semiclaro, vientos del suroeste cercanos a 40 kilómetros por hora. 23 grados en La Playa, marca sobre 30 arriba en los cerros de Valparaíso. En los valles hasta 38 a la sombra. Los higins y maules reciben nubes dispersas, nada que impida temperaturas fuera del marco. 35, 36 grados en los campos. Los registros superiores a 30 alcanzan los valles de Bio Bio. En Temuco se cubrirá por la tarde, los tubascos solo llegan al interior de Cautín hacia el atardecer. Los ríos reciben precipitaciones débiles, en los lagos será algo más constante, aunque tampoco tanto como lo que pasó el fin de semana. Vientos, 60 kilómetros por hora en Chiloé. La parte norte de Aysén, tubascos todo el día, algo de sol para la zona sur. Magallanes espera precipitaciones con rachas, también 60 por hora. Cielo cubierto aquí en Juan Fernández, lluvia por momentos, incluso sol para Rapanui a ratos. Techo encapotado en la Antártida chilena. Este jueves la región metropolitana amanece bajo un cielo despejado. Las mínimas de mínimas tienen poco, 15 grados en el centro y luego a sufrir. Con temperaturas que llegarían a 35, 36 hasta 37 grados a la sombra. Sí, 37. Es bajo unas pocas nubes, los índices UV en morado los peores. Vamos con la proyección. Las precipitaciones se mantienen en la cordillera del Norte Grande. Registros superiores a 20 en las playas del tramo. ¿Bajan las temperaturas? Sí, pero de a poco. Un grado por día. Mire, 35, 34, 33 en la capital. El viernes regresan las nieblas matinales a la costa, con eso disminuye la opción de incendios forestales. Magallanes permanece con chubascos. El resto del tramo tiene una pausa en un verano que ha sido más lluvioso, incluso que el pasado invierno en algunas zonas. Durante la pasada temporada estival murieron 24 personas por inmersión. Este verano los queremos a todos vivitos y pasándolo bien. Ante cualquier emergencia, llame a este número, el 137. El pronóstico siempre listo aquí en subtebetiempo.cl. Hasta pronto.